Dinia Zúñiga Fallas, junto con sus tres hijos Rosa, César y Cintia Fernández Zúñiga, ahora viven en una vivienda en mejores condiciones. Esta familia recibió la solución de vivienda número 63 del programa Ilusiones Navideñas de Copiagri RL, que está ubicada en la comunidad de Santa Marta de Cajón. La vivienda donada tiene un área constructiva de 48 metros cuadrados, con todos los servicios necesarios para el bienestar de la familia beneficiada, y requirió una inversión de casi 5 millones de colones de parte de la cooperativa. Adicionalmente, la familia y la comunidad aportaron medio millón de colones. El programa Ilusiones Navideñas comenzó su operación en 1998 y con gran éxito ha logrado beneficiar a 63 familias del cantón.